Un fuerte accidente de tránsito entre una camioneta y un bus de transporte colectivo dejó como resultado varias personas lesionadas, una de ellas en estado delicado. Jocelyn Rojas nos continúa informando. Un bus de transporte urbano colectivo del Departamento de León aparentemente irrespetó el semáforo y arrastró a la camioneta que se desplazaba en dirección de norte a sur. El conductor del bus está identificado como Eddie Franklin Turcios, quien huyó del lugar. Mientras que el de la camioneta, Adrián Rufino Zapata Pérez, fue trasladado por la Cruz Roja de esa localidad junto a Aura del Rosario Quirós, quien iba como pasajero. Ambos resultaron con lesiones de gravedad. El suceso ocurrió a eso de las 6 y 50 minutos de la mañana de este viernes en las inmediaciones de la sucursal de Unión Fenosa en la ciudad universitaria. El DINAS venía de este a abajo, de este a oeste, pero venía acceso a velocidad. Una velocidad que traía un puerto como unos 70, como 70. La camioneta roja, Toyota Hilux, venía de sur a norte. La camioneta se pasó, pero ahí no había luces de ninguno. No había luces. O sea, que los semáforos no estaban activados. Sí, los semáforos no estaban activados. Entonces, siempre esos DINAS se caminan. Era un exceso demasiado, mi hermano, que la verdad que hubieran de tomar cargas en el asunto de la autoridad competente para este tipo de cosas que se han dado. Claro que sí. Entonces, según su percepción, el culpable del accidente fue el DINAS. Otra de las versiones es que el bus interurbano llevaba la preferencia del semáforo. Sin embargo, la camioneta invadió el carril, impactando de frente. Los lesionados eran los ocupantes de la camioneta. Los pasajeros del bus resultaron ilesos. Se estima que unas 30 personas viajaban como pasajeros en la unidad de transporte al momento del violento accidente. Tras el choque, colapsó el sistema eléctrico en ese sector de León y algunos cables electrizados ponían en peligro la vida de las personas que se encontraban en la escena. La Policía Nacional realiza el trámite investigativo para determinar quién es el culpable de este accidente. En Acción 10, Jocelyn Rojas.